Hola, ¿verdad? Deja que tenés este video. Vamos a agregar un poquito más de información sobre lo que teníamos en el video anterior de reflejos que he hecho hace unos meses. Van a encontrar el link ahí arriba a la derecha donde aparece el ping, simbolito ese en YouTube, o si no, el link en la descripción abajo de este video. En ese momento hablamos de lo que eran las reflexiones por Screen Space Reflections, ¿sí? y sus limitaciones. Hablamos de lo que eran los Light Probes, Reflection Cubemaps y Irradiance Volume, cuya información se veiqueaba y se guardaba en la escena de distintas maneras. Por ejemplo, estas bolitas que están acá en el aire son las Reflection Cubemaps y estas otras son las de Irradiance Volume, que nos sirven para la iluminación global. Pero una a la que no le presté atención, porque no le presté atención, se me pasó, es el Reflection Plane. Reflection Plane es muy interesante, ya empezamos con interesante, porque hace lo siguiente. Nos sumamos por un segundo, que yo tengo un mono acá abajo de la mesa. ¿Quién no tiene un mono abajo de la mesa? Y tenemos ahí un mono abajo de la mesa. Como este mono yo lo estoy agregando después de bailear, obviamente no se va a ver en ningún reflejo. Voy a agarrar el piso y lo voy a hacer un poquito más reflectivo. Un poquito más reflectivo. Le sacamos el Roughness y le subimos el especular un montón. Ahora sí, parece una pista de bowling, pero nos va a seguir para el ejemplo. Entonces, como les decía antes, como el mono se agregó después, no está baiqueado y tampoco se refleja. Vamos a poner el Screen Space Reflection para que nos refleje lo que está en pantalla. Entonces, ahora si yo prendo el Screen Space Reflections, como dijimos en el otro video, va a haber la reflexión, pero solamente va a haber la reflexión de lo que está en pantalla. En el momento que yo empiezo a sacar el mono de la vista, la reflexión se pierde, porque no hay nada ahí para dibujar. Entonces, acá es donde entran los Reflection Planes y la verdad que son una herramienta bastante piola. Si lo agregamos y tenemos los overlays prendidos, vamos a ver que se pone este plano que parece un espejo y perdemos el piso. Pero eso es porque este plano que parece un espejo es un overlay en sí mismo. Tenemos el plano que parece un espejo que nos indica dónde está el Reflection Plane. Y tenemos estas líneas que nos indican el área de influencia de este Reflection Plane. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar esto un poquito sobre el piso. Ahí está. Y de hecho lo voy a hacer un poco más chico para que veamos la diferencia. Y la vamos a mover para acá. Entonces, cuando yo ahora saco el resolverlays, vamos a ver el reflejo del mono y de todo lo que ve el Reflection Plane. Incluso lo interesante de esto es que trabaja en tiempo real. No sé lo que debe consumir, pero es una excelente opción para agregar reflejos de las cosas que no se ven y donde no funcionarían ni el Bake ni el SS, el Screen Space Reflections. Tiene una limitación que esto es un plano, lo cual si la superficie se descubra se va a complicar un poco. Pero para pisos, paredes o incluso, yo no había notado en esta escena. Si navegamos acá atrás, vamos a ver el baño. O espejos. En este espejo hay un Reflection Plane. Para cosas planas de este tipo nos viene perfecto. Si yo agro un mono por acá. De un tamaño sensato, podemos ver que se refleja en el espejo que está ahí puesto. Si vemos los overlays, podemos ver que acá está el iconito por algún lado de el Reflection Plane. Vaya uno a pegarle. Así que sí. Estos Reflection Plane son muy simples de usar. Y quedan muy muy bien. El único problema por ahí en esta versión, hoy es 19 de noviembre de 2018. Hay un pequeñísimo bug que estamos notando mientras hacía las pruebas. Que si combinamos los dos, el Screen Space Reflection con Reflection Plane y los probes. A ver si me comp... Ahí está. ¿Ven que como que el reflejo se rompe? Esto me empezó a pasar en este ejemplo, en esta versión de Blender. Por lo cual me imagino que es un bug o debe haber alguna especie de incompatibilidad por el momento. Espero que en el futuro la arreglen. Sin embargo, es una excelente opción para usarlo. Y mejorar un poco el aspecto de nuestras escenas. Así que bueno, seguimos con nuestra... Ah, me olvidaba algo muy importante que le queríamos aprovechar para hacer un poquito más largo este video. En estos meses que pasaron, desde la última vez que hice este video de reflexiones. Se agregó algo muy importante. Porque ya en ese video comentaba que pasaba algo. Con el tema de lo que es el Screen Space Reflection y el Ambient Occlusion. Que como son efectos de cámara. Dependen de lo que se ve en la cámara. Como estábamos viendo recién con el ejemplo de Susanne. Entonces si yo agarro una cámara. Y me pongo ahí en la cámara. Deberíamos ver en algún lado. Vamos a borrar esto un cachito. Deberíamos ver en algún lado. El efecto de las cosas que no están en cámara. Estoy intentando buscar algo que... Se llega a notar ahí una pequeña diferencia en el reflejo. ¿Qué reflejo? Este reflejo de la tele de acá termina. Recordemos que eso era porque está el Screen Space Reflection. Que usa lo que está en pantalla. Si bajamos Stage Fading. Vamos a notar ahí al borde. Que se hace un poco más duro. Y nos da un poco más de imagen. Pero igual sigue usando lo que está en pantalla. Entonces lo que se agregó ahora. Esta semana y media fue. Dentro de la pestaña Film. Tenemos una opción que se llama Overscan. Que en la vista no va a ser nada. Pero si yo renderizo. Vamos a tirar un render sin el Overscan. No sé qué le hicieron al OBS. Que cuando estoy grabando se pone re lento. De hecho se traba cuando muevo. Entonces bueno podemos ver que acá está la reflexión. Y acá ya no hay nada. Si yo le prendo el Overscan. Y le subo un poco a esto. Y tiro otro render. Que es para tomar sus 9 segundos. Emocionante. Podemos ver que ahora el reflejo. Funciona perfectamente bien. Lo que pasó con esto es lo siguiente. No es que está haciendo un nuevo tipo de reflejo. Sino lo que está haciendo este Overscan maravilloso. Es renderizar una imagen un tanto por ciento más grande. Y la recorta. A lo que es nuestra vista de cámara. Entonces usa toda la información de la tele que está acá. Que nosotros no la vemos porque nuestro cuadro no aparece. Para generar el reflejo. Por un lado es genial. Porque no tenemos que nosotros manualmente renderizar más grande. Y después recortar en postproducción. Para sacar encima esos bordes. Esos efectos en los bordes. Aunque por el otro lado estamos renderizando un 5 por ciento. Un 10 por ciento. Un 20 por ciento más de imagen. O sea que el render va a tardar un poquito más. Estamos hablando de IV. Estamos hablando de segundos. Pero es la imagen va a ser más grande. Así que esto es una gran ayuda. Cuando le dimos al máximo al Edge Fading. Y no tenemos nada más con qué pilotearla. Podemos usar el Overscan para mitigar un poquito el efecto del Screen Space Amino Occlusion. Y el Screen Space Reflections. Y el Screen Space... ¿Cómo se llama este? Esosoros de Scattering. Y cualquier otro efecto de pantalla que podamos encontrarnos dentro de IV que pueda venir. Así que... Bien. Tenemos muchas y muy lindas opciones que se están agregando a este motor. Y sigue Blender en Alpha. Vamos a esperar cuando salga de beta y cuando salga la versión oficial. Bueno. Eso es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Adiós.